Se armó muchísima polémica por el cargo que usted está desempeñando, pero más que nada supuestamente el público decía que el sueldo no era el justo que usted estaba cobrando. Bueno, nominalmente son 35 mil pesos, pero a mí me descuentan lo de la hacienda y todo, y queda en 28 mil pesos. Yo soy concejal de Azcapotzalco. En la constitución de la ciudad se impuso la existencia de los concejales, que son gente que supervisa a los directores y a todas las dependencias de la alcaldía, que supervisa cómo se manejan los dineros. Entonces, tiene uno que estar perfectamente preparado desde el punto de vista político y desde el punto de vista de los estatutos y desde el punto de vista de la constitución de la Ciudad de México. Entonces, el concejal tiene una gran responsabilidad, porque tiene que dar un informe de cómo se gastan los dineros a la alcaldía. Entonces, yo recibo quincenalmente 14 mil pesos. Y tengo que asistir, tengo comisiones. Yo tengo comisiones y tengo juntas con los directores que me tocan a mí de las comisiones. Y entonces tengo que investigar la verdad sobre cómo se gastó, cómo se movió y cómo fue. Entonces, el trabajo es muy arduo, el trabajo es muy arduo. Yo estoy muy comprometido. Hoy me levanté a las 5 de la mañana para estar en un evento político de los míos héroes. Y eso a veces mucho, gente de la ciudadanía no lo ve porque decía que yo nunca lo he visto. No ve porque no sabe que yo he acompañado a mucha gente de la política. A gobernadores, a presidentes municipales, a diputados, a senadores. He colaborado durante mucho tiempo con el gobierno, durante muchísimo tiempo. O sea, yo trabajé con el doctor Jorge Jiménez Cantú cuando fue gobernador del Estado de México. Y antes, cuando fue ministro de Salubridad, yo colaboré con él. Colaboré con Herubiel Ávila Villegas en Ecatepec. Colaboré con muchos políticos. Entonces, yo estoy perfectamente preparado para representar un puesto. No soy un improvisado. Y cumplo con mi trabajo perfectamente. Cumplo con mi trabajo y he asistido a todas mis reuniones. He asistido a todas mis reuniones de concejal. Y he asistido a todos mis compromisos como concejal. No tengo una sola falta. No tengo una sola falta. Y pueden ir así como este señor argentino de Estados Unidos, que yo no sé por qué me critica. Porque antes de actor, soy un ciudadano. Y como ciudadano tengo derecho a ocupar un puesto. Como lo han ocupado otros artistas. Y como ciudadano y con mi trabajo. Y con la responsabilidad que tiene mi trabajo, tengo derecho a un sueldo. Entonces, mi sueldo no es nada extravagante ni nada fuera de lo extraordinario. Porque además, tengo dos asesores a los que yo les pago el sueldo. ¿Verdad? Entonces, de eso no se fijan. De eso no dicen. Entonces, muchas veces yo salgo poniendo. Muchas veces yo salgo poniendo. Porque ahorita estamos organizando. Yo estoy trabajando también en Azcapotzalco con los grupos de alcohólicos anónimos. En pláticas de prevención contra el alcoholismo, la agroalicción y la disfunción familiar. Que es a lo que siempre me he dedicado. Entonces, nosotros estamos para servir al pueblo. Y para vigilar los dineros y los intereses del pueblo de Azcapotzalco. Del pueblo de los Chintololos. Entonces, nosotros ahí tenemos que estar. Pero, ustedes pueden hacer una encuesta en todas las alcaldías. Y verán que el 90% de la gente no sabe para qué es un concejal. Un concejal es para supervisar en qué se gastan los dineros. Cómo se gastan. Supervisar a los directores. Y ahorita, la alcaldía de Azcapotzalco es un ejemplo de administración. Con nuestra alcaldesa, la profesora Margarita. Es un ejemplo de administración. Se ha logrado abatir en los centros deportivos, que eran verdaderas cantinas. Se ha logrado abatir la delincuencia. Se ha logrado abatir el alcoholismo, la droganización. Hay muchos problemas, claro que sí. Pero para eso están los directamente encargados. Nosotros estamos para supervisar a los directamente encargados. Y no soy ningún improvisado. Yo tengo la preparación. Y tengo más preparación que muchos, muchos que han ocupado puestos. Muchísimos. Tengo la preparación y la experiencia. Porque soy una persona de edad. Porque soy una persona consciente de la problemática de la Ciudad de México. Consciente de la problemática de Azcapotzalco. Y estoy con la alcaldesa Margarita. Apoyándolos. Y todos están trabajando perfectamente bien ahí. Nosotros estamos encargados de supervisar su trabajo. Y está funcionando perfectamente. Entonces, que no me digan que yo estoy de aviador o nada. Yo vengo de la alcaldía ahorita. Me levanté a las 5 de la mañana. Para asistir a los eventos. Y supervisar. Y asistir a todas las cosas que yo tengo obligación. Entonces, no estoy improvisado. Ni estoy ocupando un puesto nada más a la ligera. Estoy cumpliendo perfectamente con mi puesto. Entonces, que la gente lo sepa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy Carlos Bonavides. ¿Me van a echar de pedos? Antes de ser actor, soy un ciudadano. Y la constitución dice que todos los ciudadanos tienen derecho a ocupar un puesto político. Entonces, díganle al pinche argentino que chingue a su madre. Que chingue a su madre. Que no sabe nada. No sabe absolutamente nada de lo que es la política mexicana. Que para qué se mete. Que fue el que empezó y fue a preguntar a la alcaldía. No sabe nada de lo que es la 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 que es la